Muy bien, continuamos. Ahora ahí estamos en este día con Sebastián Coralini, es el delegado de la localidad de Arroyo Dulce, que hace rato que no está con nosotros. Así que primero, muy buenos días. Buenos días, bueno, muchas gracias por invitarme. No, se va. Muchísimas gracias a vos por estar con nosotros. Realmente siempre es interesante conocer, bueno, en qué se está haciendo la localidad, en qué se está trabajando, qué cosas te preocupan o qué cosas hoy se están realizando para la mejora, como siempre decimos, de los que están en Arroyo, de los ciudadanos, así que bueno, contanos, en términos generales, en principio, cómo está la localidad hoy. Bueno, estamos trabajando, está trabajando un equipo de bacheo en Arroyo Dulce. Ok. Ya hace un mes más o menos que está trabajando, interrumpido por algunos días de lluvia, pero es un bacheo importante en la localidad. Así que bueno, es un grupo que me mandan de obras públicas y está trabajando en eso. Eso es importante, digo, porque Arroyo Dulce además tiene todo un trabajo de la gente, ¿no?, que trabaja en el campo, que usa mucho los caminos, que obviamente necesitan un mantenimiento continuo. Sí, Arroyo, si bien hace falta un plan de urbanización para tránsito pesado, la problemática que tenemos en Arroyo Dulce es que tenemos muchos puntos de acceso en el anillo del pueblo, que sería el centro del pueblo y no tienen otra manera de entrar que no sea por el pavimento, porque tenemos agricultores, la estación de servicio, la planta de silo de Zunde, los talleres mecánicos, gomería, todo sobre el pavimento, entonces eso dificulta un poco sacar el tránsito pesado de la localidad. Pero bueno, ahora se está haciendo mantenimiento de bacheo, que es una obra importante porque es una obra pública que, como te decía recién, hace un mes que están trabajando y le quedarán 15 días más y bueno, está trabajando sobre eso. ¿Eso se hace con fondos municipales? Con fondos municipales, sí. Porque también hay un tema, ¿no?, ¿cierto?, con respecto a eso, a los fondos que llegan a la municipalidad, que en este caso, bueno, llegarán de provincia, supongo. Viene del área de obras públicas. Claro. Ya eso, de donde le llegan a obras públicas, no sabía hacértelo, no es mi área, no... Sí, 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 pero bueno, exacto. Bueno, contanos además, ¿qué cosas hoy te preocupan o qué...? Porque siempre sos uno de ponerte algunas metas o algunos proyectos para mejorar Arroyo Dulce y qué cosas hoy te preocupan de la localidad. Bueno, estamos trabajando también en mejorar el camino al camino al cementerio. Es un tramo de un kilómetro 600 para llegar al cementerio y es todo de tosca, así que armamos un proyecto para ir haciéndolo por etapa y ese proyecto por ahí también incluye a largo plazo, ¿no?, porque es costoso hacer un camino para tránsito pesado y ir un poco dando un poco de orden, pero bueno, es un proyecto a largo plazo porque es muy costoso, se necesita material, traslado, herramientas y bueno, de a poco lo vamos haciendo. Ok, ¿y en cuanto a los servicios básicos como por ejemplo agua, cloacas, etcétera? El servicio de agua potable lo tiene, la concesión la tiene la cooperativa de servicios de Arroyo Dulce. En la obra de agua se está trabajando para llegar a un porcentaje de esa obra, sobre todo, no sabría decirte bien la cantidad de metros de caño que se tiraron, pero son alrededor de 5 o 6 mil metros de caño, más todas las válvulas, más las cosas que lleva, que es un 20% más o menos de la obra. Después, ¿cómo seguirá? La verdad que no lo sé. Ok, ¿hay, por ejemplo, plan de casas para la localidad? Sé que hay en la localidad de Gann, pero ¿qué es? En Arroyo Dulce se arrancó hace unos años atrás un loteo de 46 lotes, había un terreno que era provincial, la provincia se dio al municipio y el municipio hizo el proyecto para 46 lotes con servicios, están los servicios puestos, los servicios que tenemos, agua y energía ya están instalados y faltaría sortearlo por los datos que yo tengo que el año que viene, primeros meses, estaría empezando a sortear y creo que se va a abrir la etapa de inscripción para si alguno quedó fuera. Ok, ok, bueno, importante esto además porque siempre, ¿no? La cuestión habitacional en nuestro país ha sido un problema y creo que, bueno, es una posibilidad que tienen que tener todos los ciudadanos. Seba, con respecto a residuos, hablamos fuera de cámara un poco esto del trabajo que se está haciendo allí. Bueno, nosotros hacemos sólido urbano lunes, miércoles y viernes, hacemos esa recolección, son entre 10 y 12 mil kilos de desechos semanales, digo 10 y 12 mil porque a principio de mes son 12 y a fin de mes son 10, es un poco menos. Eso viene a la planta acá a Salto y después tenemos un avión basural, cuando yo entré, muy grande, que nosotros nos tirábamos pero se había armado, es un kilómetro y medio para un sector rural al lado de las vías. Bueno, ese sector se desaneó, se recuperó todo y lo único que dejamos tirar ahí es poda, chatarra y escombro. Bueno, la verdad que es un trabajo que lleva tiempo y mucha paciencia porque en su mayoría la población lo respeta. Bien. Pero bueno, tenés ese bajo porcentaje que no lo respeta y te encontrás que tiran un animal o que tiran residuos que no van, así que me cuesta mantenerlo porque es una vez por semana que mando una herramienta a acomodarlo y me cuesta mantenerlo por ese motivo que te digo, a veces nos encontramos con cosas que no se deben tirar, pero bueno, creo que es una problemática no de arroyo de mundial. De todo el país, mundial, sí, totalmente, totalmente. El tema de la separación en origen, ¿ustedes cuentan, como nosotros en la ciudad de Salto, con, por ejemplo, las campanas verdes? Nosotros tenemos la cooperativa escolar, hace un trabajo muy importante en la localidad, que tenemos los puntos donde pueden tirar plásticos y cartones, nosotros se los juntamos, se los llevamos a un depósito, bueno, ellos después lo venden y trabajan con eso, la verdad que saca un gran porcentaje de lo que es la basura y la gente se acostumbró mucho a tirar ahí en esos depósitos, antes cuando yo entré los juntábamos una vez al mes y ahora cada 15 días los juntamos y los llevamos, está haciendo un trabajo impecable los chicos, así que tenemos una campana para desecho informático, en frente de la escuela secundaria. Bueno, impresionante. ¿Cómo toma el pueblo, vos tal vez hablas con los vecinos, allí no de la localidad, ¿cómo toman esto del aumento de alumbrado público que también les toca, sé que también los va a afectar? Sí, entiendo que es una asfixia a tantos aumentos, de tantas cosas, ¿no? Pero bueno, el alumbrado público, yo te puedo hablar del área de Arroyo, de lo que va de enero a agosto aumentó un 358%, yo tengo el consumo en peso general, se entiende que en enero hay dos horas más de luz solar, entonces la luz pública son dos horas de consumo, pero ese es el aumento que hubo, y claro, Arroyo Dulce que tiene más o menos 1.300 lotes, no se llega a recaudar para el alumbrado público, entiendo que por eso los aumentó. Claro, ¿y hubo alguna repercusión en la gente? ¿Dijo algo la gente? ¿Se manifiesta cómo es la gente cuando se acerca a vos? ¿Qué te preguntan? ¿Qué te dicen o qué les preocupa? Sí, van a la cooperativa por ahí y se sacan sus dudas, pero sí, o sea, hoy hay tanta cantidad de aumentos que obviamente... Que uno ya quiere escuchar más de aumentos. Que uno ya quiere escuchar más de aumentos, pero bueno, entiendo que desde la municipalidad se preparan los presupuestos en diciembre, se entregan los presupuestos en diciembre, y en diciembre del 2023 no solo aumentó energía, se armaron los presupuestos con un combustible que estaba a 400 pesos, creo que un poquito menos, y hoy está a 1.200, entonces es un volumen muy grande de importes para llegar a fin de año, y pasa en tu casa, que ha aumentado tanto todo que no se llega, entonces la energía no escapa, Secretaría de Nación, que fija con sus provincias los aumentos, el alumbrado público va de mano de eso, entonces entiendo yo desde mi lugar que si no aumentarían el alumbrado público, habría áreas que tendrían que cerrar, ¿me entendés? Claro, sí, sí. Porque cómo recaudás. Claro. ¿Qué pasa? Cuando hablas de aumento no dejo de pensar en el comerciante, ¿no? Viste que los comercios a veces son los que más la sufren, sobre todo los comercios más chicos. Sí, y porque también tuvieron una quita de subsidio. Eso, claro. Claro. ¿Y qué? ¿Hay comerciantes allá? ¿Qué dicen al respecto? O por todo, ¿no? La van remando. La van remando y no les queda otra que aumentar su mercadería. Entonces, es toda una cadena, si hubo aumentado la energía, de algún lado la tienen que sacar, entonces tienen que aumentar la mercadería, aumentar el combustible, aumentar el traslado de las mercaderías a la localidad, entonces es complejo. Es complicado. Sí, es complejo llegar a fin de mes. Sí, sí, totalmente. Seba, ¿qué cosas o qué decisiones que se han tomado, por ejemplo, a nivel nacional, como recortes o como, viste, que siempre hablamos acá con el Ejecutivo, que nos dicen, bueno, hay obras que dependen estrictamente de nación, que, bueno, están totalmente paradas o paralizadas. ¿Esto pasó también para la localidad? ¿Alguna obra que dijera, bueno, esta directamente no se va a hacer o no se va a poder continuar? Y, mirá, había un proyecto de, bueno, lo digo, había un proyecto de vivienda para lo que es el loteo. Ah, ¿viste? Sí, sí. Bueno. Sí, que es uno de los temas muy bien publicados. Por eso se había demorado el sorteo de los lotes, porque una vez que el lote pasase privado no se puede hacer vivienda pública. Claro. Entonces, era una idea, era llegar a conseguir viviendas para Arroyo, lo que hoy, eso está muy complejo. Pero el tema de la obra pública es muy importante para todos, porque Arroyo Dulce tiene, el casco urbano de Arroyo Dulce tiene 214 hectáreas. Supongamos que una obra pública en Arroyo Dulce, de agua, son 800 usuarios. Un privado no te lo va a hacer, porque no le rinden los números. Entonces, si no llega de la obra pública, no llega. Entonces, es muy importante, desde mi punto de vista, la obra pública. Sí, sí, vos como delegado de Arroyo ves esta dificultad. Sí. Y esto lo hablan, por ejemplo, con el Ejecutivo, con Camilo, que ya está muy siempre. Sí, nosotros con Camilo nos juntamos una vez por semana y charlamos de cosas de Arroyo y, sí, sí. Y les preocupa esa misma problemática. Sí, claro. Sí, sí. Y con respecto a salud, por ejemplo. Bueno, salud en Arroyo Dulce, la sala tiene cobertura de ambulancia 24 horas. Bien. Tenemos algunos lapsos sin cobertura, sin médico, que hacen un triaje a la vez de enfermera y se comunican con el hospital y el médico de guardia del hospital le dice qué pasa va a seguir. Claro. Pero bueno, tenemos, está bien la sala. Ok. Va un pediatra, una ginecóloga, tenemos dos psicólogas, dos enfermeras, una empleada administrativa, está bien. Siempre, no, siempre, como todo, siempre te falta algo. Siempre te falta algo, claro. Pero bueno, por lo menos. Pero la verdad que está bien. Yo estoy contento como trabaja el área de salud de Arroyo, tenemos mucha comunicación con Luz Vázquez y con Socia. Bien, bien. Así que siempre están al pie del cañón ahí cuando hay una duda o cuando hay que resolver algo. Exacto, bueno, está muy bien. Y con respecto a la ruta, ¿se hizo algo en ese tramo Arroyo Dulce Salto o no? La ruta ya está terminada. Está terminada esa. Creo que lo que le falta es la luminaria, que estaba terminándola ahora. Yo creo que están trabajando, no sé si ya estaban en prueba o no, pero ya está pronta a finalizar. Bueno, también es un tema importante. Está pintada, sí, está señalizada. Muy bien, muy contento con eso porque a pesar de las demoras que hubo y un poco las críticas también, bueno, se logró terminar. Sí, tremendo. Con respecto a bomberos voluntarios, que a veces nos gusta pasar por allí, nosotros hemos pasado en algún momento por el cuartel y también, no sé, trabajan muy atentos siempre. No, no, sí, bomberos siempre. Hay una institución que no voy mucho, te digo la verdad, porque está bien organizado por ahí. Hemos trabajado juntos en alguna etapa, me han dado una mano en la pandemia, con deformación, desinfección, la verdad que siempre agradecido. Y ellos cuando necesitan a lo mejor en algún incendio forestal, agua, se lo llevo con el cambio del riego, siempre estamos en comunicación. Bien, bien. Eso también es un tema, ¿no? Tal vez ahora no se nota tanto porque, bueno, estamos en época de invierno, que si bien no ha llovido mucho, muy seguido, pero el tema del riego siempre es un tema, bueno, es un tema siempre acá también en las ciudades altos, sobre todo en temporada de verano, cuando las altas temperaturas, donde hay calles de tierra, siempre hay complicaciones. Sí, ahí tengo, en invierno tengo un solo riego funcionando y en verano funcionan dos. Lo que pasa es que pasa el riego y en la hora y media hay tierra otra vez, entonces son, Arroyo tiene 13 kilómetros el camino de tierra, entonces hay que regarmos. Mucho, mucho. ¿Hubo plan de asfalto en Arroyo Dulce en algún momento o no? Sí, en 2021 o 22, no me acuerdo la fecha, se hicieron 300 metros. Ok, 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 bueno, impresionante. La verdad que es lindo saber que por lo menos hay un movimiento en el pueblo y que se están haciendo cosas y que se intenta, como siempre digo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que es lo más importante. ¿A vos te queda todavía para ser delegado? ¿Este es tu segundo periodo? Es de mi segundo periodo, sí. Ok, ok, bueno, bien, has bancado todo este tiempo y has estado también en plena pandemia, ¿no es cierto? En plena pandemia, sí. Te tocó todo... Yo te pareciera que no pasó, ¿viste? Es verdad, pero bueno, la pandemia se elaboró un montón y bueno, siempre el apoyo de Ricardo y Camilo en cada problemática durante la pandemia estaba. Bien. Que lo quiero destacar porque la verdad que en plena pandemia nunca hubo un no, así que, pero bueno, pareciera que se olvidó, pero se elaboramos mucho, desinfectamos el pueblo, hicimos un arco de desinfección que hoy mirando para atrás, viste, pareciera que no... Que no pasó o que pases mucho. Que mirar para atrás y pareciera que no sirvió, viste, pero en su momento, en el día a día que iban surgiendo cosas, nosotros tratábamos de cubrirla. Exacto, exacto. Bueno, Seba, ¿te queda todavía entonces como delegado? Bueno, obviamente un tiempo más. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante, es verdad. Si hoy tuvieras que pedir algo para el pueblo o algo que vos decías, me encantaría que esto suceda o que esto pase o tener esto para el pueblo, ¿qué le pedirías? Bueno, seguramente muchas cosas, pero algo así, algún proyecto que te hayas propuesto tal vez. No, bueno, está, hay proyectos, uno lo habla siempre con el Cure Camilo de los proyectos, lo que pasa que, por ahí no los quiero decir porque... Tenés miedo de que sea promesa incumplida. Claro, no, no, trabajemos sobre lo que tenemos. Exacto, exacto, bueno, me gusta, me gusta. Bueno, la verdad que felicitaciones, felicitaciones por el trabajo que se está haciendo, sabemos que siempre hay algo para hacer, así como en nuestra ciudad también, y bueno, lo importante es que se esté haciendo, que se esté atento a lo que pasa, en este caso en Arroyo Dulce, pero también a todos los ciudadanos de todas las localidades, como también de nuestra ciudad. Seba, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nosotros le agradecemos muchísimo a Seba, es el delegado de Arroyo Dulce que está con nosotros y le agradecemos muchísimo. Nos vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida.